Esta noticia es extremadamente importante. La Comisión para Reformar el Sistema de Pensiones del IES, que fue conformada por el presidente Guillermo Lazo, propone mantener la edad mínima para jubilación en 60 años y para subir a los 35 años de aportación. Esto es lo que piensan algunos ciudadanos sobre el informe no vinculante. Ya basta, Ecuador. ¿Hasta cuándo nos ven la cara? La Comisión conformada en enero y liderada por Augusto de la Torre, ex jefe del Banco Mundial para América Latina, en medio de críticas de organizaciones sociales y sindicales, analizó durante cuatro meses la forma de hacer sostenibles los seguros de invalidez, vejez y muerte. Este lunes la Comisión presentaría tres propuestas clave al sistema de pensiones, entre ellas, aumento gradual en el número de años para determinar la pensión, es decir, haciendo un promedio y no los cinco mejores años. Reforma de la tabla para calcular edad de retiro y tiempo de beneficios jubilares. Además, el reajuste en la edad mínima y años de aporte para jubilarse. Incrementaría cinco años, pasando de 30 a 35. Aunque de la Torre ha sostenido que los 60 años tope de jubilación se mantendrían. Estas reformas causan preocupación en los afiliados y pensionistas que argumentan que no les alcanzará la vida para jubilarse. Nosotros como enfermeras velamos, hacemos turnos rotativos, es muy duro. Igual me imagino que para otras profesiones. Entonces yo pienso que no es justo para la vida del ser humano querer aumentarnos cinco años más. Lo que estamos trabajando ahora es inclusive, damos más tiempo, sacrificamos familia, sacrificamos nuestra vida. Llegamos a un límite. Las personas que tienen 50 años le despiden de las empresas, le liquida por la tecnología que hay ahorita en el país. En ninguna parte le va a dar trabajo. A mi manera de pensar parece que el seguro quiere que estemos más viejos para no poder disfrutar nuestra pensión. Porque ya viejos, ¿qué podemos hacer? Para Henry Llan, el representante de los jubilados, la posible aplicación de estas medidas representa una regresión de derechos, en donde las nuevas generaciones serían las más afectadas. De aquí en adelante, una vez que entre en vigencia la reforma, van a tener que cumplir 35 años. Yo le pregunto a Viviana y le pregunto a la opinión pública. Esos cinco años de aportes que le incrementan, que ya no son 30 y si no son 35, ¿están o no incrementando la edad de jubilación de 60 a 65 años? Sí. Otro de los puntos que abordan las reformas son las posibles modificaciones para incentivar la jubilación voluntaria. Tras la entrega de la propuesta, quedará en manos del Ejecutivo considerar o no los cambios. Informo para Punto Noticias, Vivian Erazo. Y ante la reforma de la Seguridad Social, UNE Nacional ya ha anunciado movilizaciones en todo el país si el gobierno de Guillermo Lazo sigue imponiendo esta decisión. Están retrocediendo derechos. Eso no está bien. Retroceder derechos es hacerle daño a todos los ecuatorianos. Basta Ecuador. Tenemos que seguir en esta lucha para recuperar la patria.